¿Cuándo todo esto va a pasar? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo las cosas volverán a ser como eran antes? ¿Cuándo regresaremos a nuestras vidas pasadas, a nuestras vidas de antes? Lo más probable es que tú, al igual que yo, te hayas hecho estas mismas preguntas. Yo te confieso que me lo he preguntado más de una vez. Me he cuestionado una y otra vez, ¿cuándo volveremos a nuestra normalidad? ¿Cuándo las cosas van a volver a como eran antes? Pero me di cuenta, leyendo un post que compartió una prima mía en Facebook, un post que es muy acertado y que dice, nada debe volver a la normalidad de antes. Esa normalidad no estaba funcionando. Si regresamos como eran antes las cosas, habremos perdido la mayor lección. Al contrario, debemos levantarnos y ser mejores. Y esto tiene muchísima, muchísima razón, señores. Nuestra vida, como era antes, no estaba funcionando. El egocentrismo, el materialismo, el consumismo, la vanagloria, el complejo de superioridad de muchos, la envidia que invade a muchísimas personas, la falta de compasión que existe en la humanidad completa, la falta de empatía. Y empatía es simplemente la intención de comprender los sentimientos y las emociones de los demás. Es más o menos ponerse en los zapatos de otra persona. El mundo estaba lleno de falta de empatía. Si no fuera así, no viéramos las atrocidades que se suben en las redes sociales. Muchas personas, cuando ven una pelea, en vez de pararla, lo que hacen es grabarla para luego subirla a las redes sociales, incluyendo atrocidades que afectan a niños, abusos de niños. Si tuviéramos empatía, no existiera el bullying. El bullying entre niños, entre adolescentes y hasta en adultos, señores, porque el bullying entre adultos existe también. Si existiera la empatía, si tuviéramos empatía, no viéramos toda esa crueldad que se ven en las redes sociales. No viéramos esas cosas que comparten, todos esos comentarios que muchos hacen desde la comodidad de sus hogares, pero detrás de una pantalla. ¿De verdad queremos que las cosas sean como eran antes? ¿De verdad queremos volver a nuestra normalidad anterior? No, no podemos, no debemos. Claro, necesitamos la normalidad de sentirnos libres de ir y venir cuando se nos plazca. Queremos la normalidad de poder reunirnos con nuestros amigos y familiares, de celebrar cumpleaños o eventos especiales. Eso sí lo deseamos, lo necesitamos. Pero volver a como éramos antes, como sociedad, como comunidad, como individuos, no debe ser nuestra meta. Si esto, esto que está pasando actualmente, te deja igual en cuestión de personalidad y sentimiento, de como tú eras antes, entonces habrás perdido la lección. Habrás perdido la lección. Y de verdad, quiero enfocarme en el cambio de emoción y sentimientos, no en el cambio que se dice por ahí que de esto tenemos que salir con un negocio bien hecho, bien planificado, con un libro escrito, con lo que sea. No me refiero a eso, porque la realidad es que estamos en medio de un trauma y no todo el mundo tiene la capacidad de estar creativo en medio de lo que está sucediendo. Eso no, no me refiero a que tienes que salir con un negocio bajo el brazo. Claro, si tú tienes esa capacidad de planificar todo esto en medio de este tumulto, pues enhorabuena. Pero me estoy refiriendo a nuestros sentimientos, a nuestro sentir como seres humanos y como población globalmente. Y quiero pensar que esto nos está tocando en lo más profundo de nuestro ser y nos está enseñando, nos está diciendo qué estamos haciendo mal para que podamos mejorar y salir mejor que antes. Pero honestamente, te puedo decir que no me siento tan positiva sobre que sí vamos a cambiar como sociedad, que sí vamos a cambiar como personas. ¿Por qué me siento tan negativa con esto? Porque sigo viendo muchísimas cosas en social media, muchos posts o comentarios, cómo se expresan algunas personas que me dan a demostrar a mí que se sigue siendo el yo soy mejor que tú, yo sé más que tú. Me refiero a ese complejo de superioridad disfrazado de una falsa humildad. Incluso entre personas religiosas, personas que utilizan la Biblia para tirar shade, como se dice en inglés o en República Dominicana, tirar pullas a otras personas, utilizando la palabra de Dios para denigrar a algunos y creerse que yo soy mejor cristiana que aquella porque yo llevo la religión de esta manera. Y aclaro, yo soy cristiana. Pero mi interés personal es conocer la palabra de Dios, es entenderla y sobre todo vivirla, sin preocuparme como la persona que está a mi lado está llevando su relación con Dios. Porque la vida espiritual de mi prójimo no debe ser caso de investigación o discusión para mí. Pero perdemos tanto el tiempo viendo la paja ajena, en el ojo ajeno, que ni siquiera nos damos cuenta que a nosotros, en nuestra pupila hay una tremenda hoja cubriéndonos los ojos. Pero no solo es esto, sino que sigo viendo personas que siguen con la criticadera, se sigue con la vanagloria, que se sigue con la misma insensibilidad que antes, con la misma envidia, el mismo rencor, con la misma plasticidad que antes, la misma falsa humildad que antes. Entonces, realmente no sé si de verdad de esto vamos a salir mejores personas que antes. Entonces, mi deseo es que así sea. Mi deseo es que parte de lo que está sucediendo en este tiempo, en esta temporada, sea que nos estemos reevaluando nuestra propia vida, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestra moral, y que de ahí, cuando nos analicemos a nosotros como persona, podamos extraer, esto no funciona, esto sí funciona, esto no funciona para mí ni tampoco para otras personas. Entonces, si no funciona, debo dejarlo atrás y debo tratar de ser mejor ser humano porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser mejores seres humanos. Es tan fácil resaltar lo negativo en los demás, apuntar el dedo, juzgar, mentir, hablar sin pensar lo que tu palabra va a hacer sentir al corazón de otra persona que te escucha. Pareciera que es tan difícil ser amable, ser leal, ser auténtico, ser transparente, ser sensible al dolor ajeno. Parece que es tan difícil dejar de promover el odio, promover la unión familiar. Es más fácil promover las separaciones de familia, las separaciones de países, las separaciones de razas. Es más fácil romper amistades. Todo en nombre de ideales diferentes. Parece que es muy difícil dejar de creernos superiores tan solo porque lo que tú crees, lo que tú tienes o lo que te gusta es diferente a lo que otra persona tiene, cree o le gusta a esa otra persona. De verdad, de verdad te invito a que te analices, a que nos analicemos, a que veamos qué hay dentro de mí, qué tengo que dejar, qué no puedo llevar cuando salgamos de todo esto para que de verdad podamos ver un cambio. Te invito a eso, a analizarte hoy para que saques de ti lo que tú sí vas a llevar después que salgamos de esta situación y dejar atrás todo lo que no añada bienestar a tu vida, pero también a la sociedad.